Ya desde el principio de la cuarema, nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar en comunión con toda la Iglesia la celebración anual de los Misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo, Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, te acompañaremos con nuestros cantos para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su Resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuando vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del Cielo por medio de Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!